Somos el coronavirus del planeta. En cuanto hemos parado, sus pulmones se curan, baja la fiebre global y la naturaleza se recupera. Por eso no podemos volver a la normalidad de antes, porque la normalidad era el problema. Nuestro sistema destruye la biodiversidad que nos protege de los virus, nos expone a nuevas epidemias y emite gases que nos matan de cáncer y provocan el cambio climático. Estamos demoliendo la casa con nosotros dentro. Y esta pandemia es el último aviso. O dejamos de actuar como si hubiera un planeta de repuesto o nos vamos al carajo con una serie de catastróficas desgracias, guerras, hambrunas, pestes y desastres naturales. El virus también nos enseña que somos la solución si dejamos de ser el problema. Solo saldremos si aplicamos lo aprendido, si anteponemos el bien común al interés privado y si la iniciativa particular sirve al interés general, si defendemos a la mayoría frente a la minoría y la ecología frente a la economía. En resumen, si somos la vacuna y no el virus. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.